Tertulia con algunas vueltas, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana, Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Fernando Escriña, buen día, ¿cómo están? Esteban Valenti, buen día Y, ¿quién hace su vuelta después de unos días? Buenos días, Artur, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días Muy bien Vamos a empezar por el lado político, ¿les parece? ¿Por dónde voy a ser, si no? Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado exploran la posibilidad de generar acuerdos electorales en algunos departamentos del interior del país para derrotar al Frente Amplio De acuerdo a lo publicado por el diario El País ayer, la iniciativa abarcaría los departamentos de Canelones, Rocha y Maldonado Donde los actuales intendentes ya no pueden ser reelectos En los casos de Canelones y Maldonado, el interés parte desde el Partido Colorado Donde el dirigente canario Sergio Perrone y el diputado Germán Cardoso, respectivamente, pretenden disputar el sillón comunal en esos departamentos En Rocha, en cambio, el interés proviene desde tiendas nacionalistas Según el país, allí es el diputado José Carlos Cardoso, quien ha comenzado conversaciones informales con dirigentes del Partido Colorado Según explicó el legislador al matutino, iría cada uno con su propia formulación electoral Sería un acuerdo de la propia gente y no de la cúpula, dijo Cardoso Como el que hizo que nacionalistas respaldaran a los colorados Germán Coutinho en Salto y Marne Osorio en Rivera en las últimas elecciones departamentales Se hablaba en un principio en esta nota de que esas alianzas podrían llevar incluso el nombre de partido de la concertación Que es el que blancos y colorados van a usar en Montevideo Hoy en el diario La República hablaba Cardoso justamente diciendo que quizás no necesariamente fuera ese el nombre Quizás ni siquiera fuera una alianza formal y simplemente lo que se diera fuera un apoyo en las urnas Al momento de hacer efectiva la votación ¿Cómo ven esta movida de blancos y colorados? Antonio, empezamos con esto Un integrante del Partido Blanco Colorado Montevideo, miembro fundador ¿Cómo no? Con mucho orgullo lo digo, soy integrante del directorio del nuevo partido Renunció al Partido Nacional Así es, ya que ahora me llamás concertado Paco te llamo Partido Colorado, Partido de la Concentración Digo, creo que lo que están buscando en el interior ahora es hacer de manera formal, hacer de derecho lo que de hecho ya estaba ocurriendo Es decir que en algunos departamentos hubo la gente espontáneamente apoyó al candidato blanco colorado que tenía más chance de ganar y parece una cosa lógica El mundo hoy se rige de político, digo, no solo del Uruguay, en todas partes se rige por coaliciones Es muy difícil encontrar hoy un gobierno o una oposición donde sea un solo partido que ha venido dominando Salvo casos excepcionales de bipartidismo ya consagrado, pienso en Estados Unidos Pero uno ve que el tema de coaliciones sigue adelante Ante una coalición de 15, 20, no sé cuántos partidos son del Frente Amplio, digo, se alza ahora una coalición Que yo diría esa, ahora a nivel municipal ¿Quién sabe lo que podrá ocurrir en el futuro? Pero a nivel municipal, digo, arrancó por Montevideo porque es donde más se sienten los problemas Es decir, donde el desgaste del partido en el gobierno, es decir, del Frente Amplio Después de 25 años, es tan claro, tan evidente Que de alguna manera la ciudadanía es la que empujó Fíjense, si ustedes repasan un poquito la prensa de hace 2, 3 años, si recuerdan Los dirigentes de los partidos tradicionales no estaban muy de acuerdo en hacer esta coalición Hubo mucha reticencia, costó mucho, hubo muchos peros hasta el último momento Esto es algo que vino de abajo, esto es algo que la gente reclamó Que la gente decía, bueno, el Frente ya mostró lo que podía hacer Vamos a buscar una alternativa que pueda en Montevideo llegar al gobierno y ofrecer una cosa distinta Y de alguna manera empujó esta concertación que sale adelante en Montevideo Que tiene que cumplir con una cantidad, que ustedes no se imaginan Una cantidad de requisitos que exige la Corte Electoral Es decir, la Corte, aunque sea un partido departamental, municipal Exige que se convierta en partido nacional Tiene que tener todos los requisitos del partido nacional O sea que tiene que tener candidatos a la presidencia de la república Al Senado, a diputados, a la convención nacional Es decir, tiene que tener todo como si fuera un partido que va a competir en lo nacional Cuando no es el propósito, el propósito no es ese Pero de todas maneras, digo, la concertación va adelante Los requisitos se van cumpliendo Pese a una oposición No quiero calificarla, pero digo, creo que fue muy desatinada De parte de los ministros frentistas de la Corte Que quisieron objetar y decir, bueno Estos ciudadanos que están integrando el partido de la concertación Tendrían que haber hecho previa renuncia a sus partidos de origen Yo creo que simplemente fue una manganeta Por decirlo de alguna manera Una manera de poner en cuestión este partido Alcanza con que uno se presente en otro partido Eso supone una renuncia tácita al partido al cual pertenecía Y punto, ¿no? Pero en fin, en todo caso Yo leí la posición de los ministros de la Corte Como un acto de temor O como un reflejo de temor ante el nuevo partido Y quiero decir también que El presidente de la Corte Electoral Ronald, el doctor Herbert Se portó realmente muy bien Porque era el voto del desempate Y él dijo Miren, puede haber requisitos que cumplir Puede ser que ustedes tengan razón Le dijo a los ministros frentistas En algún punto Pero lo importante es que Privilegiar la libertad de la asociación Que haya un nuevo partido Y que ese partido pueda ir adelante Bueno, yo lejos de tenerle temor Creo que todo lo que sea transparencia Y realidad política ofrecida a los ciudadanos Está bien A mí las partes formales hay que cumplir Con una pequeña diferencia Cuando las partes formales Lo hace alguien del frente Es una mancaneta Cuando lo hacen ellos Que viven nada más que haciendo eso Entonces es la defensa sacrosanta De los principios republicanos Ahora Sereñi sigue caminando Junto a nosotros Es lo que dijo Sereñi En este país Se base a un bipartidismo En todos los aspectos Pensemos lo que hubiera pasado Hace 30 años, 40 años Con una iniciativa de este tipo Ha sido un escándalo Teórico, político Politológico Ideológico De todo tipo No lo es Y no lo es Porque se ha construido Efectivamente Una identidad ideológica Que esta tertulia Es un fiel reflejo Hay mucho más Diferencias Entre Sartu y yo En el análisis Y los temas Que entre los blancos Y los colorados Es así No estoy diciendo Ningún sacrilegio En el parlamento En la vida política nacional ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos Una costumbre de debate Que viene de nuestra propia identidad Los únicos Han hecho el proceso inverso Se han ido fusionando Fusionando política Ideológicamente Y está Yo creo que Eso se refleje Del punto de vista electoral Está bien Es bueno Es una manera Yo creo que Cada uno Tiene que asumir Que supongo Que lo habrán discutido Profundamente Que será parte De la reflexión Las consecuencias Desde el punto de vista De la identidad Y yo diría Hasta de las características De todo el proceso Cultural político uruguayo Porque es notorio Que ese debate Se ha desplazado Hacia un debate Casi exclusivamente Con la izquierda Pero bueno Forma parte Del proceso uruguayo Me da risa Eso de que En Montevideo Había que hacerlo Porque la gente Estaba agotada En Montevideo Había que hacerlo Porque los blancos Y los colorados Por separado No les llegaban Ni los talones Al frente amplio A pesar de todas las cosas Que yo he criticado No les llegaban Ni a los talones Y si había diferencia Es porque las diferencias También existen Vamos a ver Cómo absorben Desde el punto de vista Nacional Se ha demostrado Que no es un mecanismo Automático Que en los Balotage Donde funciona A ver Nadie se le ocurre Que en un balotage Hay la más remota Hay la más remota Posibilidad De que el partido Nacional Y el partido Global No voten Después Al mismo candidato Por lo tanto Vamos a ver Cómo se procesa Este tema Que así como Montevideo Está asociado A temas de gestión A temas mucho más Terrenales De servicio Etcétera Cómo va a funcionar En América En el resto De los departamentos Fernando Bueno En primer término Yo tuve la oportunidad De votar Esta resolución En la convención Nacional Del partido Colorado Y tuve oportunidad De hacer uso De la palabra Y de fundamentar En favor De este acuerdo Político En primer lugar Los partidos Políticos Son instrumentos Que deben darle Libertad a la gente Y este es un instrumento Que a mi juicio Le da la libertad Al ciudadano De Montevideo Para darle una alternativa Darle una oportunidad A Montevideo Una oportunidad distinta Para que libere Al departamento De esa carga ideológica Tan grande Con que El Frente Hizo una prédica Ya desde Hace muchas décadas Para hacer De Montevideo Una suerte De modelo De país Donde Desdibujó Las funciones Esenciales Del municipio Y lo transformó En una suerte De En una burocracia Francamente Que hoy Basta repasar Los cargos De confianza Para hacer cuenta Que es alarmante En segundo lugar Hay una afinidad Efectiva Que yo No la encararía Como lo hace Esteban Un poco irónicamente En el sentido Que bueno Son lo mismo Se han ido fusionando Ideológicamente Yo digo Acá hay dos Dos aspectos O dos elementos Que me parecen Trascendentes El primero Yo creo que El partido nacional Y el partido colorado Tienen claro Dos cosas Por el momento Uno Son los valores Republicanos Allí En esos valores El partido nacional Y el partido colorado Están juntos No hay duda De eso Ninguno De estos partidos Pensó Si quieren En una dictadura De proletariado Su ideología Está basada En las libertades En la tradición Artiguista Y cada uno De sus Caudillos Y dirigentes Son personalidades Que siempre Lucharon De una forma u otra Por las libertades públicas Lo segundo Que creo que tienen claro Estos partidos Es que lo municipal Cada vez está Más alejado De lo ideológico En el sentido Que lo entendió El Frente Amplio Cuando hizo su publicidad Para llegar Al gobierno departamental Del cual yo fui Protagonista Porque yo viví A esa época Donde se hablaba De la intendencia Productiva De la intendencia Solidaria De los planes Etcétera Que llevaban A una superposición Notoria De funciones Con el gobierno Nacional Veinticinco años Después Esa política Ha tratado De mantenerse Hoy hay un énfasis Que se pone En el discurso Naturalmente En los servicios Esenciales Del municipio Creo que es lo que El montevideano Está pidiendo Es decir Está consciente Que debe Mejorarse Notoriamente Los servicios Que se llamaban La intendencia Tradicional O clásica Que se le reprochaba Por parte del Frente Amplio A los partidos Por lo menos Al Partido Colorado Al que se le dio Muy poca oportunidad De gobernar Yo recuerdo La licitación Del Hotel Carrasco Que solo comprendía El hotel No las salas de juego Que hubo una oposición Furibunda Del Frente Amplio Y ahora Lo hizo después No solo Con la parte Hotel Sino también Con el casino Incluido Y hoy Es una De las pocas Cosas Que se pueden Exponer ¿Verdad? Que el Hotel Carrasco Está Lamentablemente Se dilató Veinte años Esa situación Y el Hotel Carrasco Estuvo ahí Ruinoso Décadas Concluyo Creo que es un instrumento Creo que está bien Que cada departamento Haga su proceso ¿Verdad? Porque cada uno Tiene su dirigencia Sus características También sus tradiciones Creo que las tradiciones De los partidos No se desdibujan ¿En qué sentido? En el sentido Que hay una voluntad De reivindicar Lo democrático Lo republicano Y además Una conciencia Que Montevideo Necesita aire fresco Sin alusiones Para que veas Para que veas Lo concertado Para que veas Lo concertado ¿Qué grado De concertación? Aire fresco Pero Montevideo Dentro de ese Hay que oxigenar Esa intendencia Bueno Yo este Primero Es un hecho Que ocurre En un partido En dos partidos A los que yo Jamás voté Nunca voté Ni al partido Nacional Ni al partido Colorado Todas las elecciones En mi vida He votado Al frente amplio Esa es la realidad A pesar de tus discrepanzas Con más o con menos gusto A pesar de mis discrepanzas No con eso Esteban Si no Con muchos otros Compañeros Frente amplistas Tengo discrepancias grandes Pero Obviamente Lo que pasa En los partidos Blanco y Colorado Lo veo como A otra distancia Yo En lo personal Tengo grandes amigos Blancos y Colorado Siento gran aprecio Por Fernando Y por Antonio Que están acá Y que los dos Han apoyado Esa propuesta Y lo que Yo me pregunto Es Contra que Están luchando El partido Blanco Y el partido Colorado Porque Entiendo que En el fragor Electoral Lo van a plantear Como una coalición Para poner fin A una década De gobierno Frente amplista Perdón Dos en lo departamental Es cierto Para poner fin A ese periodo De gobierno Frente amplista Dos y medio ¿Eh? Dos y medio Bueno Van a ser Está bien Van a ser 25 años Pero él hace referencia A dos En los otros departamentos Y en los otros departamentos Son dos periodos O un periodo Y este Pero Me parece que Lo importante No es la cantidad de años Sino el concepto Este Yo tengo la impresión De que eso Es lo que se dice Lo que aparenta Creo que en realidad Están peleando Este Con un problema Más profundo Que es Este La La palabra puede ser dura Pero es la decadencia De dos partidos Es decir Decadencia No en un sentido Este Peyorativo Sino simplemente La pérdida de conexión Con el sector De la ciudadanía Que los respaldó Yo Si uno analiza la historia Del partido Colorado El capital político Que tuvo el partido Colorado En el Uruguay Lo que significó El partido Colorado En el Uruguay Digo esto porque Tuvo más oportunidad De gobernar Es decir Sí 28 años Por eso Es decir Un siglo casi Este gobernando ¿Por qué perdió eso? No lo perdió O sea Mi impresión es No lo perdió Ni porque El Frente Amplio Se volviera La octava maravilla Ni porque sus Este En fin Ni por Creo que Es un fenómeno Una suerte De De entropía De la De la Democrática De la capacidad De una organización Política Que ejerce el poder O que pervive Mucho tiempo En la actividad Política Se acostumbra Al poder O a la cercanía Del poder Y termina Perdiendo conexión Con sus Con la ciudadanía Creo que es un fenómeno Mucho más grave Que tener un adversario Como es el Frente Amplio Y que difícilmente Se corrige Creando alianzas Creo que es un problema Ideológico Y actitudinal Hasta Es mi impresión Digo Y esto lo digo Sin ánimo A ofender a nadie Porque creo que El Frente Amplio Está arriesgándose A lo mismo Está arriesgándose O está empezando A padecer En menos tiempo Que el Partido Colorado Ese proceso De degradación De acostumbrarse al poder Y creer que importa poco Lo que la ciudadanía Siente o piensa Tarigo cuando asumió La Secretaría General Del Partido Después de Cuando el presidente Zanguinetti Asume su primera presidencia Este Advertía El riesgo Que el gobierno No se devorara Al partido Tenemos que tratar Es muy difícil Gobernar Y tener los órganos Partidarios funcionando Eso es un primer aspecto Por otra parte Yo comprendo Y comparto Incluso Este No es novedad Es decir Nosotros Integramos un grupo Que criticó La falta de funcionamiento Orgánico del partido Y el funcionamiento Popular Es decir Este Cuando la democracia Interna En los partidos Decae Producto muchas veces Del propio gobierno Es decir Porque sus principales Autoridades Sus principales dirigentes Están en responsabilidades Que muchas veces Le impiden Le hacen perder Ese contacto Este Sucede Si efectivamente Una separación Que se está tratando De reconquistar Quizá el único dirigente Que estando en el gobierno Nunca perdió contacto Fue Valle y Ordoñez Este En menor medida Luis Valle Pero hay un Hay un cierto divorcio Y por otra parte También situaciones económicas Complejas ¿Verdad? Es decir Un modelo Que se empieza a agotar Una clase media Que no puede satisfacer Sus necesidades Porque el Frente Amplio Es producto también De una clase media Que se empezó a deteriorar En fines de la década De 60 y 70 Y buscó nuevos caminos Una clase media Que era vallista En buena medida Era vallista Era vallista Este Pero digamos Eso Tratando de hacer Un análisis objetivo Que quizá Solo con venir Lo podría hacer Porque quizá Porque sé que lo hace Con objetividad No hay objetividad En estas cosas Capaz que se hubiera dicho Esteban Pero no hay objetividad Un día más Pero disculpame Escriña No hay objetividad En esto Esto es análisis De posiciones diversas Yo quería Digo No me siento De ninguna manera Agraviado Por lo que dice Sartú En materia de decadencia Digo que De todas maneras La palabra es muy fuerte Es fuerte Yo no encontré otra En otro momento Pero digo Si uno tuviera que hablar De decadencia A nivel de Ideas políticas No hay mayor decadencia Que las ideas De la izquierda Las que dieron nacimiento Al Frente Amplio La utopía Marxista La dictadura De proletariado La lucha de clases Todo ese tipo De Toda esa ideología Se derrumbó Completamente Digo El Frente Miren En lo que ha terminado El Frente En materia ideológica En la búsqueda De un hombre providencial Como está Vare Vázquez Que viene con un gran santón Y dice lo que hay que hacer Capaz que venir dice Habla de decadencia De estructuras políticas Y vos hablás de decadencia De una ideología Que me parece mucho más grave Que me parece que es la real decadencia La decadencia de fondo Es precisamente Lo que se propone Las ideas Lo que hay de fondo Digo Acepto que los partidos tradicionales Por supuesto que han decaído Pero creo que las ideas De libertad De democracia De republicanismo Siguen siendo vigentes Siguen estando vigentes Son las ideas Que hemos defendido siempre No así repito Con la izquierda Que es una ideología Que se vino abajo Que se derrumbó Sí, se derrumbó Contra la realidad Chocó con la realidad Y se desplomó completamente Qué paradoja, ¿no? Explotó En todos lados Menos en América Latina Que gobierna En la mayoría de los países Abrumadoramente En la mayoría de los países ¿Qué es la Argentina Es izquierda? No, no Yo digo la mayoría En Brasil En Chile Uruguay Perú Ecuador Venezuela Y sigo para arriba Sí, claro que sí Diferente izquierda A la uruguaya Pero es izquierda Yo creo que la decadencia Además Es en primer lugar Ideológica La verdad Es que se los voy a decir Con todo el respeto Pero se los voy a decir Que un herrerista Termine votando un ballista O mucho peor Que un ballista Termine votando un herrerista Yo le tengo miedo A que se pongan A reescribir Que se pongan A reescribir La historia De tal manera Dejame terminar de hablar Y nosotros lo hemos hecho En medio de grandes conflictos Ustedes no Ustedes se aman Ustedes se aman Como nunca se amaron Y no me vengan a hablar Del tema De defender a la república Porque la verdad Es que si les Hago la historia Del partido Colorado Hay momentos Donde la república Pasó a un segundo plano total Todos los dictadores De este país ¿Por el partido colorado? Sí, sí Jamás el partido colorado No, no me vengas Por favor Y vos que sos un tipo inteligente Y sabés distinguir Lo que son Las personas De los partidos Y supongo que No te habrás olvidado Lo que era el partido comunista Apoyando Cuanto dictador Cuanto estalinismo Ha habido Por eso me fui Que lo siguen haciendo Ahora con Fidel Castro Y Cuba Hasta que se caiga Hasta que se caiga Cuba Y digan lo mismo Que de la Unión Soviética No sabíamos nada No sabíamos que había torturas Es sorpresa Pero aparte Gobiernos de décadas No accidentes En la historia de un partido Pero dejame terminar de hablar Porque vos hablaste Vos hablaste El partido colorado Yo estoy hablando del Uruguay Vos hablás del mundo Vos estás Vos tenés que ir del mundo Y traer los tanques rusos Porque Porque Ustedes Tienen una lista De dictadores agrupados Le han mandado Y te voy a contar una cosa Le mandaron telegramas A cuanto dictador De izquierda hubo No me hables de eso No me hables Nosotros no fuimos No, no Fue el partido socialista Uno de tus cualeados Pero yo te quiero decir una cosa Yo te quiero decir una cosa Me interrumpí Porque vos sabés Que esa es una realidad Que hay un fondo Donde efectivamente Hay que escribir La historia completa No es cierto Que siempre fueron Republicanos y Democráticos Siempre fue el partido Republicanos y Democráticos Y después Voy a decir lo siguiente Además No, no, no No es falso Y no estaba hablando de Cuba Estaba hablando del Uruguay De lo que sufrieron los uruguayos La guerra civil en este país No la hicieron la izquierda La hicieron ustedes Y se mataron Y se masacraron Perdón Bueno No, dejame terminar Hay movimientos dentro del frente Que no la hicieron Porque no pudieron Pero No la hicimos Se hicieron guerras civiles Por la libertad No para establecer dictaduras Ellos se degollaban Amistosamente Y ahora Pero está saliendo del siglo Claro, claro Todas cosas del siglo pasado Ustedes el problema del presente Es la decadencia Y además Visto de los electores Visto de los electores El problema es así Como la gestión De los gobiernos departamentales Donde se quieren unir Tiene un nivel de aprobación Muy alta Y además No se pueden reelegir los intendentes Si no No tendría la misma posibilidad No, no Estoy hablando de los otros Donde se quiere hacer la coalición En eso En Canelones En Maldonado Y en Rocha Es muy alta El nivel de aprobación De la ciudadanía Entonces El proyecto Es un proyecto de poder Que Sacrifica La parte Ideológica La historia La tradición Pero hace bien Yo creo que está muy bien ¿Por qué está muy bien? Porque se han transformado Cada vez más En partidos de poder Y nada más Perdón ¿Y el Frente qué? Por favor ¿Qué tiene que ver El Frente Libre Sereñi Con el MPP? Hasta tienen equipos económicos Por favor No, pero eso Hoy es la lucha Por mantenerse Tenemos más similitudes Entre eso Que lo que tiene Tiroquistas Anarquistas Democristianos Están todos mezclados Por Dios Tiroquistas Tiroquistas Tiroquistas